Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y en esta oportunidad quiero compartir el que desde mi punto de vista es el mejor consejo de inversión de Warren Buffett aunque no es únicamente un consejo aplicable a las inversiones sino también a los negocios y a la vida Warren Buffett ha reconocido durante su larga y exitosa carrera la importancia de ejercitar la paciencia y también de mantenerse dentro de nuestro círculo de competencia cuando invertimos Buffett usa regularmente la analogía del beisbolista que sólo batea cuando la bola está en su zona idónea a diferencia del béisbol no hay strikes no existen los strikes en la inversión un inversor puede esperar hasta el día en que se presente un buen lanzamiento Buffett a menudo se refiere al jugador del salón de la fama Ted Williams quien jugó para los red shots y es posiblemente el mejor bateador de toda la historia Ted Williams logró su técnica de bateo de una manera metódica lo que hizo fue desarrollar una zona de bateo óptima donde las probabilidades estaban muy a su favor y mantuvo la disciplina sólo para abanicar si la bola se encontraba dentro de esa zona Buffett se refirió a Ted Williams en su carta dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway en 1997 y decía lo siguiente tratamos de ejercer el tipo de disciplina de Ted Williams en su libro The Science of Highting Ted explica que dividió la zona de ataque en 77 zonas cada una del tamaño de una bola de béisbol la idea era batear en las mejores zonas Ted sabía que esto le permitiría batear de manera exitosa en el 40% de las ocasiones si buscaba abanicar en el peor lugar la esquina inferior de la zona de strike las probabilidades de éxito se reducirían al 23% en otras palabras esperar el toro gordo significaría un viaje al salón de la fama con respecto a la aplicación que esta metodología tiene en la inversión Buffett sugiere lo siguiente el truco en la inversión es pararse allí y ver lanzamiento tras lanzamiento hasta que la bola esté en su punto óptimo si la gente está solo gritando que haga swing usted debe ignorarlos el punto óptimo aplicado al mundo de los negocios y al campo de las inversiones es el sitio perfecto para realizar la toma de decisiones a la que se refiere tanto Williams como Buffett esta zona se denomina círculo de competencia escuchen bien por favor ese término se denomina círculo de competencia concluye Buffett usted no tiene que ser un experto en todas las empresas o incluso en muchas solo tiene que poder evaluar empresas dentro de su círculo de competencia el tamaño de ese círculo no es muy importante conocer sus límites sin embargo es vital he tenido la oportunidad de leer muchos libros escritos acerca de Buffett porque entre ellos se encuentran el tau de Warren Buffett el inversor inteligente este no fue escrito acerca de Buffett sino que si fue escrito personalmente por Benjamin Graham quien fue el mentor de Buffett también he leído Warren Buffett como invertir para generar riqueza y Buffettología que es fantástico en cada uno de estos libros se repite siempre el mismo consejo en el campo de las inversiones y en el campo de los negocios todos nos deberíamos ceñir a nuestro círculo de competencia el círculo de competencia hace referencia a tener enfoque enfoque en aquello que comprendemos claramente enfoque en aquello que somos capaces de analizar de manera correcta y de manera profunda son negocios que comprendemos cómo funcionan de dónde proviene el dinero cómo se obtiene la rentabilidad qué es lo que venden cuál es el nicho de mercado que atacan etcétera ese debería ser nuestro círculo de competencia como inversionistas lógicamente si continuamente estamos haciendo referencia a la importancia de apartarnos de las emociones y también hacemos referencia a las implicaciones emocionales que tiene seguir a la masa seguir a la montonera e invertir o hacer lo que ellos están haciendo y lo perjudicial que esto puede llegar a ser pensemos en lo siguiente tenemos que ceñirnos a nuestro círculo de competencia que es aquello que sabemos y dominamos es decir las empresas que comprendemos de manera profunda y de manera clara pero también pensemos en esto para ser un poco más prácticos y pragmáticos las mismas inversiones que les funcionan a otras personas no necesariamente nos tienen que funcionar a nosotros y eso puede ocurrir por dos factores el primero de ellos por nuestro círculo de competencia probablemente no estamos valorando todo lo que estas personas si están valorando porque probablemente esas compañías se encuentran dentro de su círculo de competencia pero también se puede deber a lo siguiente y es que todos tenemos distintos perfiles de riesgo no todas las inversiones son para todo el mundo porque cada persona tiene un perfil de riesgo diferente algunas tendrán un perfil de riesgo mucho más conservador otras un poco más neutral otras más agresivo y esto irá en función de nuestra economía de nuestro conocimiento de nuestra edad etcétera existen muchos factores al momento de definir cuál es nuestro perfil de riesgo el hecho es que solamente deberíamos hacer el tipo de negocios y el tipo de inversiones que encajen dentro de nuestro círculo de competencia y dentro de nuestro perfil de riesgo porque tal como lo menciona hasta el cansancio buffett y tal como lo describe claramente ted williams esto aumentará inevitablemente nuestras probabilidades de éxito cuando aparezca alguien que te anime a realizar el tipo de inversiones o a meterte en el tipo de negocios que tú no comprendes lo suficientemente bien piensa en esto cuál es la diferencia entre el éxito que ha tenido en las inversiones y los negocios warren buffett y el éxito que ha tenido esta persona que te quiere meter en algo que tú no comprendes seguramente te quiere meter en algo que tú no comprendes porque esa falta de comprensión implica que tú no valoras lo suficientemente bien los riesgos que estás asumiendo y que tal vez esta persona no te ha explicado si este vídeo te ha gustado tienes que estar muy atento a nuestro canal porque se vienen dos vídeos muy potentes sobre warren buffett el primero de ellos con su biografía una biografía que contiene detalles muy valiosos para nuestra educación y el segundo de ellos explicando con el máximo detalle cuál es en la práctica la estrategia de análisis y de inversión de warren buffett estoy seguro que a todos nosotros que creo somos amantes de las inversiones y el trading nos interesará así que estar muy atentos recuerden que tenemos cita en madrid el 12 de octubre en barcelona el 19 de octubre y en ciudad de méxico el 10 de noviembre en el seminario presencial de inversiones sólo 20 plazas nos veremos pronto muy bien como siempre si este vídeo te ha parecido de valor déjanos tu pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como son youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte a él y de esta forma permitirás que esta comunidad crezca y que aportemos más valor a otras personas y al mismo tiempo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones con el trading con las bolsas de valores o con los mercados financieros por favor escríbelo déjalo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este vídeo sólo tienes que ingresar en el enlace les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto